Y para toda la gente, repito, para toda la gente que acaba de llegar y no sabe lo que pasó con MJF, MJF apareció esta noche en AEW Double or Not, se enfrentó a Warlock y adivinen qué, adivinen qué, adivinen qué, MJF perdió contra Warlock, Warlock le ganó de una manera justa, de una manera buena, acabó con MJF y Warlock firmó un contrato con AEW, MJF fue muy profesional y le dio una gran noche a Warlock, Warlock quiso darle un bombazo contra la lona, pero MJF se salvó al morderle la cabeza, un tremendo combate, al final Warlock le dio 10 powerbombs a MJF y obtuvo la cuenta de 3 al cubrirlo colándose el pie encima, El combate duró 7 minutos y 30 segundos y ahí está, y al final repito, Warlock había firmado contrato oficialmente con AEW, al final tuvieron que sacar los paramédicos y venir a llevar a MJF con el mulata, lo llevaron para el hospital básicamente a MJF, So, MJF salió en camilla y con los cánticos te lo mereces, los fanáticos mostrándole tremendo hate, saludos para Luis en los comentarios, los fanáticos mostrándole tremendo hate, abuchando, abuchando tremendo a MJF, Y esto está, esto está en serio, esto va en serio, esto va en serio, esto está muy interesante señores, usted prenda su like, activa tu campana, suscríbete, 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 Dice aquí en los comentarios, alguien me diga cuándo es AW For Even Door, For Even Door, te voy a buscar ese dato ahora Juan Camilo, un par de minutos, dice aquí Luis, Hey yo, para cuándo la pelea entre YouTube vs WhatsApp, mañana señores, mañana si Dios quiere la gran revancha YouTube vs WhatsApp en WWE 2K22, pendiente, deja tu like, Team WhatsApp vs Team YouTube, mañana, Mañana, mañana si Dios quiere, yo voy a estar aquí en mi casa, no tengo planes para hacer nada mañana, mañana es el mejor día para hacerlo, durante el día, pendiente al canal de YouTube, a esa hora de mediodía, una de las tardes, hora de Estados Unidos, hora de República Dominicana, hora de New York, deja tu like, suscríbete y prende tu campana.